ah voy a intentar hablar sucintamente sobre estos cuentos que es encontrar listo en portugués, mas la primera introducción algunas cuestiones de partida que gustaría de partillar con vosotros, después hablaremos de dos conceptos estructurantes de la evaluación que es la avaliación formativa y la avaliación formativa, ellas son muy conocidas, todo el mundo las conozca de nombre, mas por veces hay confusiones conceptuales acerca del papel y acerca de la utilización de cada una de ellas y también acerca de las importantes relaciones que deben existir entre estas dos modalidades de evaluación después pasaremos para algunas cuestiones críticas para para reflectir y para discutir no todo aquí hoy y ahora, mas son cuestiones que necesitan de reflexión por parte de los docentes universitarios y de los docentes no universitarios también y después hablaré un poco de algunas ideas que tienen a ver con la necesidad de reinventar las prácticas hoy por la mañana nosotros tenemos la oportunidad de ver varias ideas varias reflexiones postas por francés que tienen precisamente a ver con esta necesidad de reinventar la forma como nosotros desarrollamos el currículo en las universidades ¿será que todo el mundo me está siguiendo? ¿seguro? mucho obrigado muchas gracias y finalmente algunas consideraciones finales bueno la primera cosa que yo gustaría de estar aquí con vosotros es que tenemos que mirar la evaluación entender, conceptualizar pensar la evaluación como un dominio del conocimiento no estamos apenas hablando de la evaluación de los aprendizajes o de la evaluación institucional o de la evaluación de programas o proyectos o de la evaluación de proyectos de investigación estamos hablando de la evaluación como un dominio del conocimiento y como dominio del conocimiento nosotros tenemos que pensar que tiene sus conceptos tiene conceptos que le son propios el concepto de evaluación formativa el concepto de evaluación sumativa el concepto de evaluación de evaluación interna cosas tales como clasificación ordenación tienen mucho a ver con evaluación evaluación y por tanto tiene también sus objetos de miles de objetos nosotros podemos evaluar las aprendizajes de las personas la cualidad de la formación en una universidad podemos evaluar materiales pedagógicos podemos evaluar proyectos podemos evaluar currículos etc. etc. por tanto por lo tanto la evaluación tiene objetos tiene una metodología tiene metodología y aquí curiosamente es la única cosa que es común con la pesquisa con la investigación porque pesquisa investigación y evaluación son cosas diferentes no? mas ellas tienen algo en común que son los métodos los métodos que nosotros usamos en evaluación son los métodos que se usan en la investigación o en la pesquisa más clásica si quiere bueno este dominio del conocimiento con certeza que no es pacífico no es totalmente pacífico y es atravesado por contradicciones que están muy relacionadas con las ideas con las filosofías con los conceptos con las concepciones de vida con las concepciones de mundo de sala de aula con las concepciones de educación que uno tiene y entonces estamos conviviendo al mismo tiempo al mismo tiempo simultáneamente perspectivas de avaliación por ejemplo que están mucho orientadas para la medida para medir lo que existe y eso no es necesariamente algo que es malo depende como se utilizan estas medidas depende de la utilización mas tenemos no otro lado del espectro perspectivas bien más orientadas para la subjetividad y que se basen en la subjetividad de las personas que están envolvidas en una evaluación nosotras volveremos a la naturaleza más a la naturaleza de la evaluación mas con certeza que podremos pensar y esto es importante do punto de vista académico lo que nos comenzó a empezar fue lo que podemos hablar llamar la evaluación formal evaluación que es deliberadamente pensada y organizada y desarrollada para emitir un juicio acerca de la calidad de diálogo y esta la evaluación que empezó mucho los académicos hace cien años cento y pocos años para acá mas los hombres nosotros los seres humanos en la tierra siempre usaron evaluaciones informales también llamadas evaluaciones tácitas tácitas o informales otros dejamos la evaluación del día a día nosotros estamos siempre evaluando mas esta evaluación tácita o informal por si por muchos años no ha interesado los pesquisadores mas ahora les interesa porque porque se reconoce reconoce porque se reconoce que las evaluaciones informales que nosotros hacemos influencian las evaluaciones formales por ejemplo un ejemplo muy simple nosotros estamos en una sala de aula y vemos un chico una chica un menino una menina con un cierto comportamiento que pensamos nosotros pensamos que no es muy interesante o decidiste de una forma que no es alineada con lo que pensamos las personas deben y yo que hago un juicio que después me va a influenciar cuando tengo evaluaciones formales esto es esto claro para nosotros estoy siendo claro bueno bueno mas pasando al segundo slide yo decidí ayer estaba pensando un poco sobre esta presentación y la verdad si pensamos bien uno de los grandes propósitos de la evaluación CSL de aprendizaje CSL institucional o de cualquier otro área práctica su grande propósito es el discernimiento de la cualidad e identificar cualidad en los entes o en los objetos como dice un colega mi nosotros cuando avaliamos estamos investigando la cualidad que nos rodea la cualidad que está a nuestra vuelta en diferentes contextos con diferentes objetos etc. bueno una otra cosa que por veces que tiene que ser pensada y que tiene que ser discutida es que muchas personas muchos docentes muchos profesores y profesoras de todos los tipos de enseñanza de todos los niveles de enseñanza dicen que la evaluación es una ciencia exacta que es algo de muy objetivo que es algo de muy objetivo y que por lo tanto él está lejos de cualquier juicio humano esto esto tiene que ser pensado y discutido porque tiene a ver con discusiones de naturaleza filosófica de naturaleza ontológica y psicológica y tiene a ver con la discusión siempre mucho simple es si la evaluación es objetiva o es subjetiva también está relacionada con eso mas el facto de la evaluación ser una ciencia exacta no significa que ella no sea rigurosa que no pueda ser hecha con rigor simplemente la evaluación la palabra clave para la evaluación de acuerdo con muchos autores es credibilidad una evaluación necesita de ser credible porque una evaluación normalmente ella es muy situada ustedes comprenden cuando digo situada muy contextualizada y entonces tiene esta característica de ser credible de ser cláusica al paso que cuando pensamos en investigación o en pesquisa nosotros procuramos leyes universales nosotros procuramos la verdad no es el caso de la evaluación es una diferencia otra diferencia entre avaliación y pesquisa no que no ser una ciencia exacta nosotros tenemos medios que nos permiten desarrollar evaluaciones rigurosas y hay normalmente cuatro criterios que son muy relevantes para que una evaluación sea credible sea una evaluación de calidad un es el rigor una evaluación de calidad tiene que ser rigorosa como se concede lo rigor bueno no tengo aquí mucho tiempo para ir a fondo de todas las cuestiones mas una de las cosas que nos hacemos para conseguir lo rigor de la evaluación es la llamada triangulación por ejemplo de evaluadores y la diversificación de medios de recolta de información ok si nos usamos solamente un proceso de recolta de información probablemente estamos enfraqueciendo la calidad de nuestra evaluación por ejemplo en la sala de aula volviendo a la sala de aula si recorremos información acerca de lo que estudiantes saben y son capaces de hacer si apenas imaginemos preguntas orales solamente o se hace apenas recolta a través de pruebas probablemente estoy limitando el aspecto de tareas tienen que tener tareas para recolver información a través de diferentes fuentes esto claro es una forma de conseguir el rigor mero mero que la evaluación es un proceso también ético y lo que quería también acercitar es que la evaluación tiene que ser exigida no sé si esta palabra hace sentido exigida tiene que nosotros tenemos que ser capaces de la completar no es algo que puede ser imposible de hacer porque muchas veces nosotros queremos evaluar todo y entonces no conseguimos evaluar todo y es decir que no es posible hacer la evaluación por tanto un criterio importante es cuando planteamos una evaluación nosotros tenemos que ser capaces de la completar ¿es esto claro? ¿eh? ¿es claro? no sé por cierto hay que ser discuido hay que ser discuido algo que se hace que es posible hacer bueno nosotros tenemos que ser capaces de completar la evaluación de recorrer recorrer todos los datos que necesitamos y analizarlos y tomar las decisiones ¿ok? muchas veces lo que acontece con nosotros es que tenemos evaluar demasiadas cosas y entonces no somos capaces de completar la evaluación ¿es esto claro? por tanto el último criterio hablado de rigor éticamente adecuada exigida o capazes de hacer y el último es su utilidad nosotros tenemos que hacer evaluaciones para que ellas sean úteis para que tengan utilidad social muchas veces y también utilidad para las personas que son objeto de la evaluación o para la mejora de las instituciones de las personas y de la propia sociedad en último grave ¿ok? la idea de la evaluación como una práctica social como una construcción social es otra idea que es importante porque esto significa que la evaluación es hecha por seres humanos como seres humanos y para y como todos que aquí están en esta sala saben muy bien nosotros podremos tener una evaluación criterial basada 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 en el pensamiento criterial o dicho de otra forma basada en criterios pero esos criterios para evaluar el mismo objeto pueden ser muy diferentes pueden ser muy diferentes si uso unos criterios yo voy a obter determinados resultados si uso otros criterios puedo obter otros resultados entonces lo que muchas veces se hace es que las personas hablan sobre los criterios disputan los criterios socialmente planejan la evaluación de una forma social y partían las ideas que tienen sobre cuáles son los criterios más adecuados para evaluar determinado tipo de objeto es esto claro para nosotros ok finalmente en esta primera parte yo decidi nosotros podemos tener muchos propósitos con la evaluación mas la tendencia en las últimas 2 décadas 3 décadas particularmente a partir de los años 90 de los ciclos pasados a mucho esta idea de evaluar para mejorar evaluar para aprender para conocer mejor el objeto de evaluación y para lo mejorar y esto naturalmente tiene implicaciones muy importantes en términos de la evaluación del aprendizaje porque tradicionalmente nosotros tenemos la cultura que la evaluación es prácticamente igual a la clasificación ¿es esto claro? clasificación calificación 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 y evaluación son la misma cosa evaluación es un proceso muy muy complexo es un proceso iminente ahora estoy hablando de la evaluación de las aprendizajes este proceso es un proceso eminentemente pedagógico eminentemente asociado a la enseñanza y a la aprendizaje de los alumnos y la clasificación naturalmente naturalmente calificación naturalmente nosotros tenemos que recogir información mas sobre mucho de vista es un proceso muy más limitado ¿no? y la evaluación de las aprendizajes no puede ser confundida con un mero número con una mera calificación ella tiene que ser entendida y esto es un desafío desafío muy grande para todos los pedagogos para todos los que enseñan sean médicos sean ingenieros sean profesores de futuros profesores en cualquier año del conocimiento nosotros tenemos que conceptualizar la evaluación de las aprendizajes como un poderoso proceso pedagógico cujo principal propósito es mejorar apoyar los alumnos en sus aprendizajes y apoyar los profesores en su enseñe entonces nos tenemos como para terminar esta parte de algunos puntos de partida mucho más habría decir acerca de la naturaleza de la evaluación más acerca de sus fundamentos más lo que nos tenemos hoy son dos grandes para chuvas para guarda chuvas para dos grandes parágrafos uno se abrigan las evaluaciones basadas en criterios en que yo defino criterios y ahí tenemos una epistemología tendencialmente más objetiva tenemos palabras de naturaleza más quantitativa y una participación variada por parte de los estudiantes o por parte de los intervenientes y mucho más focada nos resultados y yo gustaría decir que nada daquilo es necesariamente mal a mí gustan las dicotomías y las ortodoxias pienso que el mundo es suficientemente complexo para que nosotros possamos tener una visión más integrada de los procesos de desarrollo de conocimiento y entonces tenemos del lado derecho tenemos evaluaciones basadas en la experiencia basadas en la práctica de las personas y esto comenzó a tener importancia algunas décadas atrás anteriormente nosotros los académicos solamente nos interesábamos por la parte de la izquierda mas ahora comenzamos a pensar que es importante también perceber los puntos de vista diferentes de las personas que están involucradas en la situación es importante perceber como los estudiantes pensan también es por eso que es importante la interacción social es por eso que es importante la discusión dentro de la sala de aula como muy bien ha dicho esta mañana francés y más son datos de naturaleza diferente más cualitativos con una epistemología más subjetiva y uno de los problemas que nosotros tenemos en ciencia es considerar que todo que es subjetivo no es ciencia o todo que es subjetivo es malo y todo que es objetivo es bueno y esto es una dicotomía que todavía toma cuenta de muchos de nuestros pensamientos en la universidad pero la verdad es que cada vez más las perspectivas de las personas los datos de naturaleza cualitativa son importantes porque nosotros como seres humanos no podemos medir todo ni todo si mede hay cosas que no se pueden medir particularmente en las ciencias sociales y cuando estamos tratando de la educación de las personas no estamos lidando con ciencias sociales estamos enseñando ingeniería mas en un contexto que naturalmente tiene que ser tenido en cuenta y las opiniones de las personas y de todos los envolvidos son muy importantes y naturalmente que en este lado derecho los puntos de vista de las personas son importantes y por tanto la evaluación tiende a ser más participada tiende a sentarse también más en los procesos en los procesos y reparen miren la evaluación tiene que tirar una fotografía una foto retrato tan nítido como posible de la realidad y la idea de articular estas dos perspectivas de articular perspectivas baseadas en criterios como perspectivas baseadas en la práctica en la experiencia y la permite traducir más fielmente las realidades están me siguiendo ustedes están siendo claro muchas gracias vamos entonces a ver entrar ahora nos dos conceptos que son probablemente los más relevantes desde el punto de vista de la evaluación pedagógica cuando yo hablo de evaluación pedagógica hablo de la evaluación que ocurre dentro de la sala por eso a mí me dice mucho esa discusión sobre lo que es una sala muy interesante que los japoneses puedan los estudios de aula como ha hablado el francés los estudios de aula que ocurre en nuestras salas de aula que se pasa que se pasa la portanto yo cuando hablo de evaluación pedagógica estoy hablando únicamente exclusivamente de la evaluación que ocurre dentro de la sala de aula que es hecha por profesores y alumnos y aquí hay una cierta novedad a los alumnos pueden evaluar sin pueden 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 y deben participar en su evaluación queda a través de procesos de auto evaluación su propia evaluación del trabajo que viene de ese modelo queda evaluando los trabajos de otros colegas de otros compañeros que ir avaliando en pares en pares que están trabajando en un cierto proyecto en una cierta composición en una cierta resolución del problema etc. etc. por lo tanto yo no estoy hablando de exámenes exteriores o estoy hablando de la evaluación que ocurre o que debería ocurrir todos los días dentro de la sala de aula y por eso estoy hablando de la evaluación formativa algunas personas ahora ahora en Europa y pienso que por todo el mundo están comenzando a llamar la evaluación formativa la evaluación para las aprendizajes para las aprendizajes y la evaluación sumativa la evaluación de las aprendizajes por tanto la pesquisa lo que tiene mostrado en los últimos 30 años de una forma inequívoca el conocimiento que nosotros seres humanos tenemos la utilización de procesos de evaluación formativa esto es una evaluación muy basada en el feedback que nos proporcionamos a los estudiantes una evaluación que tiene a ver con lo que ocurre dentro de la sala de aula que tiene a ver que tiene a ver con diálogo que tiene a ver con procesos de discusión aberta dentro de las salas de aula acerca de aquello que es necesario aprender y aprender a hacer y la pesquisa nos dice que los datos son avasaladores porque son muy fuertes porque fueron hechas varias metanálisis de estos últimos 30 años la más conocida de ellas es de un par de pesquisadores ingleses Paul Blake y Dylan William y ellos en esas metanálisis que usaron por tanto estudios de naturaleza experimental hechos un poco por todo el mundo en todas las disciplinas en muchas disciplinas y también en diferentes niveles de ensino y la conclusión es que la utilización de este tipo de evaluación mejora dramaticamente los resultados de los estudiantes las aprendizajes de los estudiantes y estos son resultados que son inequívocos en la literatura de la especialidad ok por otro lado yo apenas puse aquí y hay un resultado muy interesante eh que es lo siguiente los niños las las personas que que aprenden en ambientes inclusive en contextos donde se utiliza la evaluación formativa quien más beneficia son los alumnos que normalmente tienen más dificultades y esto no es difícil de entender porque ellos reciben más orientaciones ellos reciben feedback el problema muchas veces es que los alumnos no entienden mucho bien lo que están haciendo hoy en un cartón decía alguien al fondo por la mañana ¿o que aprendiste al final de estas tres semanas? nada nada porque por veces nosotros nosotros nos hacemos lo nuestro mejor nosotros no somos malas personas nosotros estamos ali esforzándonos y dando nuestro mejor estamos convencidos procesos que lo hacemos de una lógica y usando procesos que todos los alumnos están siguiendo y si no lo saben es porque no estudian o si no lo saben es porque tienen N problemas y el problema es todo esto yo estoy enseñando hasta que lo estoy aprendiendo este problema no es mi problema y las cosas no son realmente bien así y por tanto la evaluación formativa que es aquella que está orientada para mejorar para apoyar lo ensino la enseñanza y para apoyar la aprendizaje es la evaluación que tiene naturalmente que se discutir que se poste en práctica en todas las salas de aula porque ella permite ultrapassar muchas dificultades sobretudo a los alumnos que tienen más dificultades porque ella va dar feedback nos por veces pensamos que estamos dando feedback apropiado mas no estamos dando feedback y después hay una otra cosa tenemos que nos certificar también si los alumnos están siguiendo utilizando ese feedback es un punto también muy importante los alumnos que aprenden en ambientes de evaluación formativa normalmente no es siempre la investigación en general muestra que ellos obtienen mejores resultados en las pruebas externos externos o internos que los alumnos aparecieron que creó los conceptos de avaliación formativa y sumativa en 1967 en 1971 en 1971 Lund y sus colaboradores comenzaron a utilizar en la educación ok porque estos conceptos comenzaron por ser usados en la evaluación en la evaluación de programas de políticas públicas por ejemplo programas de políticas públicas de diferentes áreas programas de la medicina de la educación de la agricultura etc. y reparen que en este tiempo en los años 70 se teníamos una unidad o dominio del currículo que es aquella línea azul que ahí está típicamente lo que los profesores hacían era enseñado y en el final de ese periodo que podía ser un mes, dos meses, tres meses quinze días en fin dependiendo había una evaluación que era formativa y lo que significaba eso entonces significaba que esa evaluación formativa no cuenta para la calificación no cuenta ok entonces es solamente para ustedes y yo sabermos en que punto estamos ok entonces pero eso ocurría prácticamente no final entonces hoy con los ojos de hoy nos diríamos que esta evaluación formativa era una especie de preparación de saber de saber si los alumnos están acompañando o nos están acompañando eso solamente acontece casi al final y por eso y por eso yo no sé si es posible traducir esto es una evaluación formativa de regulación retroactiva es posible traducir esto es así de regulación retroactiva de evaluación de evaluación de hoy es un poco limitada es un poco restrita muy centrada en los resultados y poco centrada en la poco articulada con la enseñanza con la enseñanza y con el aprendizaje los alumnos nos hemos intentado una pequeña diferencia de poder aquí esto surgió cuando el cognitivismo comenzó a tener alguna relevancia muy particularmente a partir de un congreso que tuvo lugar en general en Suiza y en que participaron muchos evaluadores europeos los más conocidos son Lindalau Filipe Pernu que fue traducido aquí en Latinoamérica y Lindalau Filipe Pernu y otros Abrecht y muchos otros que ahora no me recuerdo el nombre pero a uno muy conocido Henri Cardinay Cardinay Entonces se reunieron y surgieron con una otra concepción de evaluación formativa La evaluación formativa tenía que ser tendencialmente contínua no se distinguía de la evaluación formativa era puntual ocurría o día ok aquí tendencialmente ella va a ocurrir a lo largo del proceso de ensino aprendizaje entonces es posible mejorar y corregir regular mi enseñanza y los alumnos pueden regular sus aprendizajes a lo largo del proceso y entonces habría después una evaluación sumativa que normalmente era la evaluación utilizada para calificar los estudiantes me comprende portanto quer no modelo de los años 70 quer no modelo de los años 80 la evaluación sumativa era exclusivamente destinada a calificar los estudiantes a atribuir notas a dar notas a los estudiantes portanto mas aquí el gran salto la gran evolución es que la evaluación formativa es de regulación interativa ¿qué significa esto? significa que hay interacción entre el profesor y los estudiantes y también entre los estudiantes ¿para qué? para saber cómo vamos para hacer los puntos de situación para saber si estamos evoluyendo interacción en la dirección certa porque repare mis caras y caras colegas la evaluación formativa nos dice tres cosas que son muy importantes ¿no? elementares todos nosotros sabemos eso la primera cosa es para donde que vamos por donde tenemos que ir la segunda es en que punto estamos donde nos encontramos donde estoy yo para ir a la en que punto estamos estamos haciendo estamos bien estamos mal estamos así así y la tercera cosa es cuál es el esfuerzo cuál es el trabajo que tengo que hacer para llegar a la esto es absolutamente fundamental y es esto que nosotros profesores nosotros todos nosotros tenemos tendencia para pensar que es adquirido por parte de los alumnos y no es ellos yo me recuerdo como estudiante yo fiz la licenciatura en matemática yo no sabía dónde estaba caminando cuál era mi estado que normalmente era un estado de grande depresión y y lo que tenía que hacer porque no comprendía nada esto en algunas assinaturas algunas assinaturas me marcaron bastante análisis complexa por ejemplo fue muy traumatizante depología también fue algo extraño pero los profesores hacían su papel eran buenos científicamente mas pedagogicamente nos dejaban a deriva nosotros andábamos a deriva y portanto la evaluación formativa puede ser muy importante decirnos hombre tú tienes que ir para allá y ahora tú estás en una situación que tienes que leer estos apuntamientos tienes que leer este libro tienes que leer aquel artículo para conseguir esto y aquello que ya no has logrado ok pronto y por tanto por eso esta evolución que ocurrió a partir de 1979 fue muy importante en los años 80 ok las dificultades las dificultades son detectadas durante el ensino y no após como en el modelo anterior finalmente finalmente a partir a partir de los años 90 tenemos aquí una otra evolución muy interesante para realizar una prueba por dos años yo recorri fui para casa corregí el feedback el día siguiente la semana siguiente devolví a los estudiantes con calificaciones con feedback con todo lo que sea importante considerado importante por nosotros y no voy no voy a utilizar estos resultados para efeitos de calificación de los estudiantes voy a dar una utilización formativa a la evaluación sumativa porque por definición una que es una evaluación sumativa la evaluación sumativa es un punto de situación es un balancio que yo hago en cierto momento acerca de que los estudiantes saben que son capaces de hacer de hacer y yo puedo utilizar estos resultados para classificar los alumnos o puedo utilizar estos resultados formativamente para que ellos fiquen y yo también conscientes de lo que se está pasando para hacerlos a tal punto de decir dónde está y lo que precisamos de hacer aquí para el futuro ¿están seguidos por ustedes? ok y por tanto esto es reparen yo allí tengo cuatro evaluaciones sumativas que de transparencia de transparencia y otra que no ha dicho o que nos gustaría decir ahora es la simplicidad ahí esto no quiere decir simplismo nosotros distinguimos simplismo y simplicidad simplismo y simplicidad son cosas diferentes simplismo es algo no muy bueno simplicidad puede ser muy bueno es en general muy bueno o sea nosotros nosotros no tenemos que evaluar todo nosotros no tenemos que ter graves graves y graves muchos ítems 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 200 ítems para evaluar una situación en una sala de aula eso es completamente imposible todo el mundo sabe quien trabaja dentro de una sala de aula sabe que es imposible una colega nuestra inglesa una vez por causa de las competencias de la infracompetencia de la subcompetencia de la competencia de la competencia de la matemática de una universidad de Saltampton de Saltampton en Inglaterra hizo las contas y tenía que lidar con 23 mil competencias pero esto es de locos esto no hace cualquier sentido esto tenemos sentido nosotros no somos máquinas ni registradoras ni calculadoras nosotros somos seres humanos y enseñar es algo eminentemente humano y personal ok tenemos que tener en cuenta las competencias que queremos desarrollar los objetivos que tenemos que lograr mas no entrar en algo que es completamente difícil imposible y en ese sentido que digo que la evaluación tiene que ser simple y entendida que la evaluación está acá si después estarán acá a vuestra disposición si no mas el problema es que muchas veces se confunden y tiene que estar claro lo que es una evaluación pedagógica formativa y lo que es una evaluación pedagógica sumativa y por tanto aquí naturalmente como yo ya dice aquí tenemos una suma un poco de situación acerca de que los alumnos saben es la evaluación sumativa es de naturaleza puntual ella no es contínua pasa que la formativa es de día a día ella tende a ser contínua y el feedback tende a ser contínuo aquí el feedback es más puntual esta es menos interativa que esta esta es más interativa interativa facilita ese sentido aquí aquí la sumativa por naturaleza los estudiantes están más pasivos están haciendo pruebas están respondiendo a cristianos están activos cognitivamente mas en términos de discusión esta aquí es más activa los estudiantes interage más con los profesores y unos con los otros y esta es más utilizada para clasificar para certificar mas también puede tener una utilización formativa como yo dije a poco a ustedes ok esta es usada para reorientar para mejorar para apoyar ¿no? y esta usa normalmente testes para cuantificar poemas para cuantificar mas no solo puede utilizar otras formas de recorrer de información y aquí en la formativa también se utilizan métodos repare que no son los instrumentos de evaluación que distinguen la evaluación formativa de la evaluación sumativa yo puedo tener una prueba en que yo le do una utilización formativa y puedo tener la misma prueba y darle una utilización sumativa ustedes me entienden yo puedo hacer una interrogación oral a un estudiante o a un grupo de estudiantes y darle una utilización para calificar y puedo hacer lo mismo y dar una utilización para les dar feedback para decir a ustedes están bien aquí están mejor aclarar pero tienen que hacer algún trabajo para evoluir ok bueno ahora algunas cuestiones para podernos refletir que son importantes y que tienen sido muy discutidas en las universidades un poco por toda Europa particularmente después del proceso de Bologna después del proceso de Bologna en finales de los años 90 todas las universidades europeas que usaban tienen departamentos para mejora del ensino de la aprendizaje de la evaluación hay una escuela de ingeniería en Lisboa muy conocida que es pionera antes de Bologna ya tenía un departamento para la mejora de la enseñanza de la aprendizaje y de la evaluación de los estudiantes de ingeniería de las diferentes ingenierías alias en mi país los ingenieros son muy muy a frente en términos de su preocupación con la pedagogía porque en el fondo estamos hablando de la pedagogía dentro de la universidad que tradicionalmente tiene sido puesta de lado por eso yo también cumprimento a ustedes y a vuestra universidad por promover un encuentro y una reflexión que me parece historialmente importante y que tiene a ver con las preocupaciones de mejorar la calidad de la formación de los estudiantes y la calidad de nuestra enseñanza por tanto la evaluación pedagógica no hace sentido si no está articulada con la aprendizaje y con el ensino porque repara el modelo tradicional el modelo clásico es que hay ensino-aprendizaje hay este tipo de cosas y la evaluación era algo aparte tenía un día específico para ser Rachel era algo que no lo hacía parte o Francisco esta mañana hablaba de desalineamiento y el desalineamiento aparecía la evaluación la evaluación estaba a un lado la enseñanza no estaba articulada no estaba alineada con el ensino y con el aprendizaje es eso que se pretende aquí claro que la evaluación la evaluación pedagógica el principal propósito de la evaluación pedagógica es ayudar los estudiantes a aprender ella sirve para ayudar los estudiantes a aprender ella no sirve para calificar los estudiantes sobre todo la avaliación formativa esa nunca sirve o no debería servir aquella que sirve para calificar los estudiantes son algunos tipos de evaluación sumativa como yo les había dicho esto yo hablaba para ustedes la evaluación no es una ciencia exata ni es una mera medida nos tenemos que pensar también que la evaluación no nos lleva a conclusiones definitivas yo costumo decir que la evaluación tiene un prazo de validar como los iogurtes decía Presidente los iogurtes no la parte de los alimentos que compramos en supermercados tienen un prazo de validar y la evaluación tiene un prazo de validar y cuáles son las consecuencias de esta idea las consecuencias de esta idea es que hoy puedo preguntar algo a este estudiante y él sabe un poco de lo que tiene que saber pero yo tome nota y le atribuí una calificación y esta calificación está ahí para siempre no está más porque a seguir yo hago otra prueba a este mismo estudiante y él ya sabe aquellos assuntos pero aquella nota ahí atrás continúa apontar para efeitos de la calificación y por tanto aquí tenemos que pensar que la evaluación evolve evolúe no es un estudiante hoy puede saber leer bien mas pasado 15 días y tiene una mala nota mas pasado 3 semanas él ya lee razoavelmente bien pero aquella mala nota de 3 semanas atrás continúa tenemos que reflexionar si esto se debe mantener o no después la idea de que la evaluación es subjetiva ella implica un juicio acerca de que los otros saben que son capaces de hacer y mismo con datos con datos supuestamente objetivos de problemas lo juicio final que es traducido en una calificación está incluido de subjetividad que tiene a ver con la experiencia que el profesor tuvo con aquel alumno que tiene a ver con la evaluación informal con una serie de problemas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando si queremos de facto una avaliación que sea rigorosa credible credibilidad y útil ok para todos aquellos que están envolvidos en el proceso portanto la avaliación pedagógica es subjetiva y no es malo que sea subjetiva nosotros tenemos que assumir eso mismo y tomar las medidas que se imponen para que ella sea rigorosa credida clausina esto yo hablé a poco que los instrumentos de evaluación no determinan la naturaleza de las evaluaciones yo hablé sobre esto a poco ¿sí? otra idea otra cuestión reparen que yo hablo de cuestiones críticas para reflexión y la evaluación no está al servicio de las clasificaciones ni puede ser confundida con las clasificaciones la evaluación la evaluación debe estar al servicio de las aprendizajes porque aquí un email reparen yo estoy hablando de evaluación de las aprendizajes pero en un contexto es que nosotros tenemos que tener otras ideas acerca de lo que es el currículo tenemos que tener una idea del currículo como proyecto de inteligencia como proyecto que se destina a desarrollar lo más posible las competencias cognitivas de las personas ¿no? y por tanto en ese contexto que la evaluación tiene que estar al servicio al servicio de las aprendizajes y la idea una de las ideas más relevantes y más fundamentales aquí es esta idea del feedback el feedback es la columna vertebral es la estrategia de la evaluación es la pieza central de la evaluación pedagógica porque es a través del feedback que los alumnos toman consciencia de lo que necesitan hacer toman consciencia del punto de situación en que se encuentran y el profesor también tiene la oportunidad a través del feedback de perceber si los alumnos están siguiendo y utilizando ese mismo feedback y se están evoluiendo ¿no? por tanto allí digo que sólo con feedback es posible tener una evaluación para aprender si no hay feedback no tenemos evaluación para aprender porque el feedback es el real contenido de la evaluación formativa de evaluación pedagógica que está lo mismo porque nosotros dicen por veces las mismas cosas de formas diferentes seguramente muy más interesantes como francés pero aquí estoy diciendo también que este tipo de evaluación implica necesariamente una otra forma de pensar la organización del currículo una otra forma de pensar el ensino aprendizaje como se aprende ensinar y avaliar y por tanto tenemos que ensayar nuevas y innovadoras dinámicas de trabajo en las salas de aula no podemos no podemos power points como este que me está casi matando no podemos hacer tenemos que evoluir tenemos que hacer lo mejor para que las aulas sean lugares yo creo y mucha literatura lo dice que el contacto directo el diálogo la discusión son fundamentales para la formación de seres humanos y las aulas tienen hoy en el siglo XXI tienen que tener otra naturaleza nosotros tenemos essencialmente la misma clase que hace 100 años atrás esto no es exagero esto es típicamente no 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 en la organización de los tiempos en la organización de los espacios en la forma como los profesores se relacionan con los estudiantes etc. Bueno, yo voy a pasar desde que estoy ya muy atrasado voy a pasar voy a hablar de estas cuestiones para encaminhar al final porque en el fondo nosotros tenemos que reinventar las prácticas y en varias investigaciones yo tengo el privilegio de hacer una investigación durante 3 años con 4 universidades portuguesas y 3 brasileñas y aquí están apenas algunas de las cosas que fue posible para nosotros en salas de aula y hablando con profesores de todas las áreas de conocimiento en estas 7 universidades y los estudiantes por ejemplo ellos valorizan muchísimo la relación pedagógica que se establece con los profesores nosotros pensamos no, ellos son adultos ellos se cuidan no, ellos tienen una gran necesidad que los profesores les presten atención que los profesores hablan con ellos se interese por ellos que no desista desista de ellos que no los abandonen después les gusta participar claro que tienen que haber ciertas condiciones para que ellos se sintan bien a participar mas las dinámicas de participación que pueden ser muy diferentes son algo que ocurre en aulas de farmacia yo asistí a aulas de diseño ahí después esto varía un poco de área científica para área científica no? eso no está muy bien estudado en la literatura no? varía un poco mas las dinámicas de trabajo y la utilización del feedback por parte de los estudiantes ellos tienen que ser enseñados también enseñados y tienen que ser motivados a utilizar el feedback después del lado de los profesores muy interesante que las aulas como estructura hay varios tipos de estructura de aula las aulas que tenían estructuras en que en algún momento los estudiantes tenían que presentar su trabajo tenían que evaluar comentar el trabajo de los otros estudiantes esto era muy valorizado por los estudiantes y los profesores que lo hacían sistematicamente tenían normalmente mucho más suceso y mucho más interés por parte de los alumnos en sus aulas y aquí también claro que el profesor puede organizar dinámicas de trabajo y escoger tareas y recursos que son tareas sobre todo las tareas tienen que ser tareas que permitan enseñar y simultáneamente aprender y evaluar y y después claro que cabe al profesor la distribución de feedback de elevada calidad estas son características de aulas muy importante de la enseñanza bueno y con consideraciones de los estudiantes ya en muchas en muchas universidades que es envolver los estudiantes de inicio de la licenciatura en experiencias y procesos de investigación de aprendizaje y de la evaluación y de la evaluación por tanto como dice atrás nos necesitamos de una renovada visión de y una integrada integrada visión de aprendizaje del ensino y de la evaluación una visión de pedagogía y de su papel en la vida de las instituciones y articulación de la evaluación formativa con la evaluación sumativa y finalmente este es el mismo último hoy hay experiencias muy interesantes y muy promesoras que ensayan nuevas lógicas de organización de los tiempos por ejemplo los estudiantes no tienen propiamente aulas tienen temas para trabajar esto acontece ya en facultades de medicina por ejemplo y en facultades de ingeniería y en todas las facultades un poco por todo el mundo hay experiencias muy interesantes en que los estudiantes trabajan en grupos en proyectos y se encuentran con grupos de profesores no se encuentran no van a tener aulas propiamente ditas ellos se encuentran con grupos de profesores después de que acompañan la pesquisa y que o trabajo que ellos están haciendo y discutan y es, portanto, mucho en género de seminario desde los primeros años han hecho aquí ayer y hoy y yo pienso que te dar mi modesto contributo para esta reflexión necesaria y para que nosotros nos podamos sentir más felices felices y alegres con nuestro propio trabajo porque eso significa que estamos haciendo un mejor trabajo de formación para nuestros estudiantes y un mejor trabajo para que nuestros países se desarrollen conforme son nuestras expectativas y terminado muchas gracias por vuestra atención y